Y apareció muerto con dos disparos a la altura de la cabeza el ingeniero José César Salgado Rivera, quien se encontraba desaparecido desde febrero. El cuerpo fue hallado en una vereda del municipio de Saravena. En las últimas horas, una persona fue asesinada en el área rural del municipio de Saravena. Según las primeras informaciones, se trataría del ingeniero José César Salgado Rivera, quien se encontraba desaparecido desde hace varios días. En un primer informe, el cuerpo sin vida fue encontrado por la comunidad en la vereda Miramar, jurisdicción del municipio de Saravena. Una funeraria de esa localidad fue quien realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó hasta la morgue en el municipio de Saravena. De inmediato inició la respectiva necropsia del cuerpo y es donde lo identifican como Julio César Salgado Rivera, quien presentaba dos disparos a la altura de la cabeza. Según las informaciones, Julio César Salgado Rivera era de profesión ingeniero civil, el cual se encontraba desaparecido desde el pasado 23 de febrero del presente año, quien viajaba desde Yopalca, Sanare, hasta el municipio Fortul del departamento de Arauca. El profesional viajaba hacia el municipio de Fortul al licitar unas obras de interés social en este municipio y se le perdió el rastro en un eje vial en el departamento de Arauca. Los familiares interpusieron la respectiva denuncia ante las autoridades competentes y de inmediato el gaula de la Policía Nacional iniciaron las respectivas investigaciones para dar con el paradero del ingeniero. Las autoridades del departamento de Arauca manifestaron que en esta zona del departamento de Arauca delinque la comisión Ernesto Che Guevara y la comisión Humaira Montoya Nao de la guerrilla del ELN.